...elijan su sobre, esas porras que se escuchen mientras las chavitas se elijan sus sobres, por favor. Perfecto. Una vez entregados los sobres, pido la presencia aquí de la participante número uno con su sobre, Michelle, por favor, a ver tu tarjeta. Y la pregunta para Paula es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande y por qué? Me gustaría ser artista. ¿Por qué? Porque quiero conocer mucha gente y quiero, pues, recorrer ciudades, conocer a muchas personas y, pues, mostrar que yo canto bonito. Perfecto. En tu familia hay alguien que cante, Paula, ¿quién? Mi papá. ¿Dónde está tu papá? A ver. ¿Dónde está? ¿Cantando? No lo veo. Pues un aplauso para Paula. Ahí está el papá. Un aplauso para ella. Muchas gracias por tu pregunta. Regresa a tu lugar. La número dos, ¿quién es? Gracias. 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 Gracias.